El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Muy buenas amigos, de nuevo con ustedes en un reportaje de ganaderos en su hábitat. Arrancábamos la semana pasada después de este parón tan largo y no todos los ganaderos todavía las tienen todas consigo de juntarse con gente forastera. Ellos sí que hacen sus labores habituales, como si no hubiese ocurrido nada, pero a la hora de, como digo, de juntarse conmigo, por ejemplo, para hacer un reportaje, hay algunos que todavía prefieren esperar un poco. Por lo tanto, me está costando un poco el realizar estos reportajes. Tengo que tirar de gente, de ganaderos, que siempre me dicen que sí, siempre están dispuestos. Y en este caso tenemos a Agustín, Agustín Mantecón, del pueblo de Elecha, Elecha de Iguña, que lo que tiene son charolesas. Seguro que han visto otros reportajes que he hecho con él. Y nada, lo que vamos a hacer es coger unas imágenes de unas vacas que tiene aquí junto a esta nave y luego subir al puerto, a la sierra, a la sierra de Santa Cruz, que la tenemos a mis espaldas, a la izquierda, que es donde tiene el grupo grande de estas charolesas. Vamos a hablar con él. Es un ganadero que siempre nos cuenta todo lo que le ocurre. El año pasado tuvo bastantes problemas con el saneamiento. Vamos a ver si este año todo eso ha quedado ya en el pasado y este año las cosas se le ponen mejor. Así que nada, vamos al encuentro de él y a hacer el reportaje. Bueno, pues ya estamos con Agustín. Agustín, buenos días. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal esta temporada? ¿Cerrados? Bueno, pues el invierno bien. Fue peor el año pasado. El año pasado, este año, pues nada, normal. Bueno, que ha habido que estar cerrados, pero el ganadero ha estado haciendo lo mismo que... Sí, 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 nada. Estas han estado haciendo y estas las tengo aquí porque han parido ahora. O sea que aquí, las cuatro o seis que tenemos aquí, es que están paridas. No, hay una que no. Luego te la enseño la que falta de parida, aquella. ¿Y el resto en el monte? El resto está en el monte que luego subimos a verla. Bueno, que tenías capricho aunque yo viera... Este jato, que me grabes este jato. Vamos a verle el jato. A ver, que está Agustín muy enamorado de este jato. ¿Qué tiempo tiene este jato, Agustín? Este jato tendrá dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. Bonito, ¿eh? Ahora no te vas, cabrón. Sí. Díguese cuando él quiera. Sí, mono, sí. Nada, menea, hombre. Dos meses, me has dicho. Dos meses. Este es el hermano de las vacas, luego la verás. De aquel becerro que tenía yo muy bueno. ¿Y este le vas a criar para toro? Sí, sí. Sí. Pero tiene su historia. Quiero que se le aclare bien. El amo, a mí no me le quería vender. Ni la vaca ni el jato. ¿Has oído? Sí. Porque cuando le compré al otro, estaba empeñado en que le pagaría el IVA. Y dije que quién era ese del IVA, que me representaría a mí. ¿Entiendes? Y cogí un día, y fui en el trato, llevaba 500 euros falsos que me hizo, 50 euros falsos que me hizo un sobrino tuyo. Sí. Y cogí, llevaba al mechero que no fumo. Y cogí los 50 euros de ese trato y los que me, digo, ni para ti ni para mí. ¿Me entiendes? Y decía que se le ponían los pelos de punta. Cuando vio los de los 500 euros falsos. Me cago en Dios. Pero él no sabía grabar. Cuanto es lo que tiene él. Y entonces, me dijo que a mí no me lo vendía. Y fue el hijo, y se lo compró, un hijo mío. ¿Entiendes? Y tengo yo capricho porque es hermano del becerro aquel que tenía yo. Es muy bonito, ¿eh? Sí. Yo, para mí, me encanta. Porque hay que mirarle aquí, ¿eh? Mira. Mira qué pecho tiene, qué culera. Mira el pecho que tiene. Niño, mono. Niño. Niño. Venga para allá. Niño. Son como, como... ¡Venga! Mira qué culera. Bonito, bonito. Ancho de arriba, de lo que tiene todo, para mí, ¿eh? Bueno, pues aquí está el futuro toro de tus vacas. Exactamente. ¿Y de lo demás que tienes por aquí, Agustín? No, tengo algo. Esa que falta de París, que la he bajado porque estará, tardará quince días o así en París. Está adelante. Pero me gusta tenerlas más aquí porque las vigilo más. ¿Me entiendes? Sí. Las demás están paridas. Ahora quiero que graben la madre. ¿La madre de cuál? De este. De este. Vamos a por ella. Ya le compré la madre y el de la... Ah, vale, vale. Ah, y se me olvidaba decirte. Ya me dan 1.800 euros por él al destete. ¿Al destete, allá en noviembre? Sí. Ya me dan 1.800 euros por él. 1.800 euros. Por él. Está bien pagado, ¿no? Sí, pero tengo que tenerle... Ah, pero no le vendo, ¿eh? Como me guste a mí, lo mismo me da Tomás. Sí. Si te gusta el capricho que tenga, otro le tienes tú. Exactamente. Las tienes gordas, ¿eh? Bueno. Esta que tiene, ¿cruce con limosín? No, estas son asturianas de los baños. Ah, vale, vale. Auténticas. Lo que han parido del limosín y no he tenido ningún problema. Están paridas del limosín. ¿Y esta es la madre del becerro? Esta es la madre del becerro. Mira qué vaca. Mira. ¿Veis? Mira qué vaca. Esta cebada tiene unos cuantos kilos, ¿eh? ¿Te has oído? ¿Qué tiempo tiene esa vaca, Agustín? Esta ya tiene siete partos. Siete partos, Tomás. No te engaño. Pero mira. Ya tenemos otras asturianas. Hace dos meses que ha parido y ya se ha pasado de todo. Ya se ha pasado de todo. ¿Ya está cubierta o no? No, que se pasó. Un día que no venimos, se anduvo y se pasó. Y esas están del limosín. Mira qué cría. Porque las otras dos que las vendimos, las asturianas de los valles que vendimos, parieron. Bueno, yo sé, Agustín, que estás enamorado de la charolesa. Ah, sí, sí. Pero la asturiana... Esta era de un hijo mío que estaba enamorado de ella, ¿me entiendes? De las asturianas. Pero ya no... No, y ahora han parido del limosín y no ha fallado ninguna. Porque he vendido dos, pero las dos que he vendido han ido ahí a Sierra de Ibio. Sí. Y han parido dos ratas. Tenemos ahí otra con una cría. Esa es la última que ha parido. Ahora la veo. Y esta es la que falta de parido. Mira, mira que no viste. Esta es falta de parido. No la veis que está haciendo el lubri. ¿Primeriza? Primeriza, va a ser. Pero es que daba muy buenas crías aquel becerro. ¿Te has oído? Sí, sí. Daba muy buenas crías. Y yo dije, tiene... Yo ahora me he hermerado en los toros. Y lo que tenemos en el monte, ¿qué está? ¿Para parir? Hay algunas paridas, otras para parir. Y otras que ya han dado a toros, creo que algunas. Y esta es la última que ha parido. Mira. ¿Y estas una vez que las crías son un poco mayores, suben al monte también? Sí, sí. Sí. Pero es que esa... Tengo toros cheroleja allí, pero queríamos echarle un limusín, o sea, uno del semen de los buenos. ¿Habéis oído? Porque merece la pena. Sí. Aunque tenemos toros, merece la pena echarle. Y está parido hace dos días o así. ¿Veis? Un jatucu. Pero es primeriza también, ¿eh? Es primeriza. Tiene un poco de agalera porque tiene mucha leche, ¿ya conocen? Sí. Sí. Toma, está bien. Bueno, pues... Pero ¿has visto cómo destaca el toro, el hato? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. De los unos a los otros, las culeras y todo ello. Le vamos a volver a coger una imagen allí que está lejos. Con dos meses ahí le tenemos. Ahora, noble no puede ser más. Demasiado. Claro. La temporada pasada, Agustín, fue muy dura para ti. Muy dura, muy dura. Ya lo habíamos comentado antes por lo de las campañas. Y la hierba que tuve que comprar y el pienso. Este año ya has hecho campaña, ya ha habido... Sí, 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 ya estoy libre. ¿Y hasta cuándo no hay que volver a hacerla? Hasta noviembre. ¿No? Hasta octubre o noviembre, sí. ¿Has oído? Que es una ventaja porque las puedes mover, las puedes echar al monte. Sí, sí, las puedes echar al monte, puedes hacer lo que quieras con ellas. Y ahorrar mucho dinero en comida. Joder. Pues aquí ya, el año pasado, en vez de estar allí, pues estuvieron partiendo los prados. Y después hubo que comprarlo para el invierno. Bueno, pues nos vamos al monte, ¿te parece? Nos vamos, sí, sí. Venga, vámonos al monte a ver el ganado que tiene arriba en el puerto. Esto, esto ya está. Bueno, pues ya estamos en la sierra de Santa Cruz, esta zona de Monte Bajo. Es conocida por el nombre de la sierra. Abajo tenemos el valle con los pueblos de la Serna, Santa Cruz. Y enfrente, el monte de la panda. Vamos a seguir a este ganadero que va en busca de sus vacas. Abajo tenemos la factoría de leche antigua Morais. Luego Frisia y en este momento creo que es Andrus. Y aparecen ahí las primeras charolesas. Aquí estamos en una zona que pega el aire. A la vaca le viene muy bien la livia de las moscas, pero a la cámara le pega en el micro y nos hace algo de ruido. Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues ya tenemos aquí estas vacas, esta raza de la que está enamorada Agustín. Mira. No, no las levantes, Agustín, déjalas. Sí, que no les pasa nada. Para que las veas. Háblame, háblame de alguna. Esta primera que se está rascando. Esta. Esta. ¿Qué vaca es esta? A ver, ¿qué tiempo tiene? Esta pues tendrá cuatro años igual que ya. Porque ya ha parido una vez, ¿sí? ¿Has oído? Sí. Pero mira cómo son. ¿Lo veis? Esta es de charolesa y limosín. Sí. Porque mira, ¿no ves un toro y limosín ahí? Sí, luego le pillo. Le tenemos ahí metido en el centro. Y el charoles andará por ahí también. Esta novilla no ha parido nunca, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí? No la veo, no la veo, hombre. Debe tener una gata por ahí. Una gata. Ahora te enseñaré la gata. Vale. Pasa. Bueno, está casi seca ya. No las levantes, ¿eh? A las que están tumbadas no las levantes. Bueno, como quieras. Que las grabamos igual, déjalas. No las levantes. A ver, esta que tenemos aquí, la primera, Agustín. ¿Cuál? Esta primera tumbada. Esta. Pues esta otra novilla. Igual. Esta sí, esta sí te la levanta. Vale. Me parece que es la guapa. Esta estoy enamorado de ella. Sí, que la levanta, que está enamorado de ella, que es la guapa. Para que la veas bien. ¿Me has oído? Esa es para que la veas bien. Mira qué cabeza y qué cuerpo. También está parida por aquí, tiene cría. Está parida, sí. A ver, ¿qué tiene de bonito esta vaca para que tú digas esta es mejor? No, hombre, no hay nada más que verla. La cabeza, el cuerpo que tiene, ¿Has oído? Sí. Para mí es la más completa. La más completa de todas las que tiene. Poniendo cabeza y poniendo cuerpo y poniendo todo. Esa es de las que más me gusta. Sin embargo, esta ya es vieja. Esta ya es más vieja. Es de las más viejas que tengo. Esta y otra que anda por ahí parida. Me comentabas, Agustín, que los terneros no cebas, que lo que haces es una vez que des tetas lo vendes y se lo vendes a un carnicero siempre o... He cebao, he cebao hasta este año. ¿Ah, sí? Hasta este año he cebao que se los vendí a Tito, el de Molledo. Pero ya no cebas. No. No, porque no, porque no... Como estaba cerrado, ¿me entiendes? No. Hace poco le hemos vendido una novilla. Hace poco le hemos vendido una novilla. ¿Me entiendes, a Tito? ¿Al carnicero? Sí. Y te voy a enseñar la piscina. Ahí tenemos otro becerro. Mira, mira qué becerro. Del tiempo del que vimos abajo una nave, ¿no? Más o menos. Igual es más viejo. Igual tiene un mes más. Pero mira qué becerro. En el monte. ¿Me ha oído? Quieto, quieto, quieto ahí un poco. Vamos a grabarle un poquitín. Mírale bien. ¿Pero te gusta más el que tenemos abajo una nave? Hombre, hombre. Sí. Este es guapo. Pero aquel es mucho más. Aquel es mucho más guapo. ¿No ves? Mira, mira las que tienen. ¿No la ves allí dos? Sí. Aquellas son gatas, me parece. ¿Aquí qué toro tenemos? El limoncín ese nada más. No, y el cherolés. Ahora te enseño el cherolés. Ah, ¿están juntos? Sí, sí. Ahora te enseño el cherolés que he comprado. Sí, sí, sí. ¿Has oído? Como me llevaron el otro, he tenido que comprar ese. Pensaba que no podían estar juntos. Míralos, ahí están. Vamos a acercarnos. Y ahora hay otro ratino por ahí con las ratinas, que son de sobrado. Sí. No se van, no tengas miedo, no. Ah, ¿están en el bebedero? Claro, están bebiendo. Es que baja de aquí a allí. Sí, sí, sí. ¿Has oído? Y allí hay una boya para que no... Porque si no, se vaciaría. Agustín. Dime. Si lo que más te gusta es la charolesa, ¿por qué tienes el toro limosín? Porque hay como 20 limosinas ya. ¿Has oído? Porque la hija ha puesto como 20 limosinas que han estado todo el invierno allí en el caserío aquel. Aquello es mío también. Y el pelo de acá. ¿Has oído? Sí. Y es tierno este. Sí. Por eso. Esta sí que no ha parido nunca, ¿no? No, esta no ha parido nunca. Esa está la preñada, digo yo. ¿Qué tiempo tiene esta más o menos, Agustín? Pues esta año y pico que está. La tenemos. No me olvides de año y pico para dos años. Ahí tenemos un grupo de limosinas. ¿Estas limosinas, Agustín, son de la familia? Sí, de la hija. Bueno, son todas de la hija. ¿Has oído? Claro, por eso es el tener los dos toros. Claro. Vamos a acercarnos al bebetero. Donde quiera. Ese toro desciende de Lerones. ¿De Potes? ¿De Liébana? Sí, de Liébana, de Lerones. De Lerones. Sí. Y nosotros le hemos comprado a Julio el de Silió. Que tiene el caserío llevado a las peñas. No le vende las peñas. Sí. Ahí tenemos un toro ratino. Sí. Ese es de sobrado. Ese es de sobrado. Nina, mona, Nina. Esa es una raza muy noble, muy noble, ¿no? Oh, no veis, esa está parida. Esa tiene una gata o un gato por ahí. Igual es la madre del gato, eso. ¿Te has oído? Nina, mona, Nina. Mira, veis. La otra. Nina. 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 No me he meneado, esto. Hostias. Tenemos los dos toros. Sí, se conoce que está al salir. Siguiendo ahí una novilla que estará próxima posiblemente a salir de toro. Esa está parida que estará próxima a salir. Donde levantan las arzas, ¿eh? Allí está la que llamamos la piscina, que está borrada con un plástico especial y cogen 300.000 litros de agua. Y de allí, cuando hay sequía, baja aquí. ¿Y a esa piscina de dónde viene? ¿De Mananciales del monte? Sí, de allí arriba, donde está aquella columna, abajo, allí. Y viene por ahí el agua. ¿Vale? ¿Y no les falta agua en todo el verano? No, de momento no. Y antes, cuando venía la sequía, en el mes de mayo, había que subirlo aquí con el carro, con el trato, lo llenábamos allí donde moráis y venga, 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 viáis. Y ahora nada, ahora como Dios. Y las vacas, pues, ahí las veis paridas y mira cómo están. Pues ahí tenemos a la vaca que está a punto de salir de celo y tres pretendientes, el limosín, el charolet y un ratino que se aproxima aquí. Sí, pero veo que el que manda es el charolet, ¿no? El charolet, sí, y eso que nada más tiene un cuento. Es el padre de aquellos ratos rojos que viste allí abajo. El limosín este. Sí, me han parido muy bien de él. Es bonito, ¿no? Bueno. También me parece bonito el toro. Sí, no está mal. ¡Haito! Ya te digo, ese desciende del herón. No, no le meten más. No le meten más. Y aquí tenemos la limosina. Que las está guardando un perro lobero. Ahí le tenemos. Tumbado a la sombra. No deja que se derrime ninguna vaca al grupo de limosinas. No le meten más. No le meten más. ¡Potra! ¡Potra! ¡Vamos! ¡Vamos! Ellas son los astúcares que tienen meses. ¿Estas? Sí, pero mira, ya están pelando en la sierra. ¿Has oído? ¿No tienen el año todavía? No. Pero claro, ya como no están con las madres, pues ya pagan también. ¿Has oído? ¿Cuánto me has dicho que se paga por cabeza en este puerto? Unos 20 euros. 20 euros por cabeza. ¿Y pueden estar desde cuándo hasta cuándo? Desde el 1 de mayo al último día de diciembre. Bien, son un montón de meses, está bien. Sí, sí. Y luego que las vacas... Ahí las tienes criando, mira. ¿No ves aquella criando? Mira qué jato tienes. ¿Has oído? Sí, sí. Y aquí no se le echa nada de pienso, ¿eh? Esa también, no la veis que tira algo, esa es del limosín. De Cheroles hay limosín. ¿Has oído? Sí. ¡Vaca ya! No la veis. Sí, tira un poco de limosín en el color. Sí, porque aquí en la sierra lo que no se puede echar es el tudanco. ¿Has oído? Sí. Tudanco no. Limosín, rastino y Cheroles. O sea, el tudanco aquí está prohibido. Prohibido. Lo que no está prohibido es echar tudancas, ¿eh? Sí, pero... Sobrado. ¿Has oído? Por ejemplo, las de Verónica. Tiene el toro limosín. Sí. Si las coge el tudanco, las tías no son iguales. Ya, ya, ya. Y si viven de ellos, el que viva de ellos pierde mucho dinero. Sí, hay más ganaderos como ella que tienen aquí o ratinas o limosín. Exactamente, o limosín. Era nada más eso. Esa también es guapa vaca. Igual es mejor criadora que aquella. Has oído... Tira para allá. ¿No ves? Tiene su cuerpo. Este puerto está muy cómodo porque puedes llegar hasta aquí en el coche, ¿eh? En el coche. Yo aquí venía ni me apeaba. Cuando venía a verlas, cuando tenía el toro terreno, ni me apeaba. Esta, aquí es Misa. Sí, la que tiene algo de limosín. Es una buena vaca criando. Esta. Sí, sí, ya la veo. A ver si la que tiene la cría es aquella otra. Esta es la que está papá. Mira, es algo. Aquí, aquí. Mira. ¿Sabes qué azucas? Son de poco tiempo. Pero mira qué culeruca tiene ya. ¿Entiendes? ¿Has oído? Y son de poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Qué es? ¿Un mes? Un mes, mes y medio. Sí, sí. ¿Has oído? Sí, sí. Y aquí están en la sierra. Y aquí están en la sierra. ¿Cuánto echaste esto de la sierra? El año pasa en falta, eh, Agustín. Hombre. No poder soltar aquí tus vacas. No lo sabes poco. Y de salir allí a verlas. ¿Has oído? Y de subir a verlas. Eso le mata a un ganadero. Me ha acabado bueno. Aparte de lo económico. Y te voy a decir que se quedaron las vacas. ¿Has oído? Aun estando en osprejos la hostia, yo no sé. Se quedaron las vacas. Y ahora han vuelto, eh. Han vuelto de lo que hace que han salido. Aquí tenemos esta que también nos hablaba Agustín, que tiene algo de cruce con limosina. Ya se la ve el pelaje que tira un poco más amarillo. Sí, sí. Pero que estoy encantado con ella también. Esa es la más vieja que tengo, Tomás. ¿Has oído? Esta es la que está el jato mamando. Esa es la más vieja que tengo. Esa es la más vieja que tengo. Esa hace 12 años. Aquí la tenemos. Una vaca con 12 años. Mira que jata tiene. Igual está preñada ya. Es una bonita cría que tiene ya de este año. Y aquí tenemos que también las yeguas es la hora del agua y se bajan al bebedero. Sí, sí. Y ahora metían aquí y después ya cuando empiezan a nublarse o salir eso, ya empiezan ellas a marchar una focada al agua. Y aquí tenemos la guapa que dice Agustín. La vaca que más le gusta de todo el lote. Un bonito ternero. Bueno, pues nada, estuvimos con este ganadero en este bonito puerto. Un puerto muy cerca, muy cerca de los municipios de Iguña. Muy cómodo, que te llega el coche hasta él con bastante agua y el ganado muy cómodo. También un puerto donde tenían fecha de entrada al ganado y fecha de salida. Hemos visto esta bonita raza, que este hombre, Agustín Montecón, enamorado de ella, de esta raza como es la charolesa. Y nada más, que ya, como dije al principio del programa, hay que tirar para adelante, hay que comenzar a grabar. Aunque sea complicado encontrar ganaderos, pero poco a poco hay que ir arrancando. Y así que en eso estamos. Así que nos despedimos ya hasta el viernes de la semana próxima. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer.